Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del Cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Amense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. En seguida, la reflexión para este día. Jesús, reunido con sus amigos más íntimos, los apóstoles, les llama hijitos, y les da un mandamiento nuevo, el cual no anula a los otros, pero se convertirá en la marca distintiva de los cristianos por todos los lugares por los que se van a expandir después de Jesús subir al cielo. Y este es, el que nos amemos los unos a los otros, como él nos ha amado. Nos dice de nuevo, Amense también unos a otros. Y los primeros cristianos, aún con sus diferencias y limitaciones, aplicaron al pie de la letra este mandamiento que Jesús les daba. Por eso, se expandió tan rápido el cristianismo por todo el mundo conocido. Porque todos los que veían la forma en la que se trataban los cristianos, querían ser como ellos. Pues, solo bastaba decir que tú eras cristiano, para que te trataran como un hermano en la comunidad. Para que los que tenían más, compadieran contigo tus bienes, y te hicieran sentir un ser privilegiado. Y esta práctica aún continúa, aunque a decir verdad, no con todos. Porque algunos hermanos, solo son cristianos de palabras, pero no de hechos. Por eso, hay tantos escándalos por doquier. Porque muchos que dicen ser cristianos, hacen cosas que están muy lejos de lo que significa ser discípulos, seguidores del Mesías Salvador, Jesús. Los cristianos, tenemos que retomar esta marca que debe ser nuestro signo distintivo en cualquier lugar. El amarnos unos a otros, así como Dios nos ha amado. Y dejar de estar sacando a relucir las diferencias, que en vez de ayudarnos a tener una mejor convivencia, nos hace estar en guerras entre nosotros mismos. Busquemos esas pequeñas cosas que tenemos en común, y celebremos juntos el poder decirnos cristianos. Y unidos todos a una, pensamos al mal a fuerza de bien. Dios está con nosotros. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video